¡Qué interesante tema! Da como para muchos programas, ¿no, mi querida Irene? Es que hay varias aristas, hay varios aspectos aquí que tienen que ver con el amor, con la infidelidad, con la amistad, con la costumbre, con el sexo, con también el tránsito de una vieja relación a una nueva y lo que tenemos que hacer en el intermedio. Fíjate que desafortunadamente para César, casi siempre estas relaciones que se vuelven como tu paño de lágrimas, terminan por deteriorarse y desgastarse por la sombra del otro o de la otra. Y entonces finalmente no cuajan del todo. Pero habrá que ver, ¿no? Porque siento que tú estás demasiado angustiado, estás presionando demasiado, en este caso, para que ella deje de pensar en alguien y eso tú no puedes tener el poder sobre su pensamiento y sobre sus emociones. Solo quiero que se dé cuenta que aquí conmigo puede tener una relación de las que duran para siempre. Yo quiero luchar por eso. Es cierto, ¿sabes que no? ¿Cómo vamos a estar juntos con tus celos? Imagínate casados con una familia y que me sigas echando en cara siempre mi relación pasada. Recuerda que la relación es de dos. Sí, por eso te estoy diciendo que es de dos. Si los dos queremos tener la relación. Ah, es dado como un buen punto. ¿Y por qué cuando estamos juntos prefieres irte a tu casa con tu mamá y no quieres estar conmigo todo el tiempo? Porque son discusiones, discusiones que no quiero tener. No, es que te molesta todo lo que te digo. No quiero dañar la relación con una discusión tonta. Siempre buscas un pretexto para pelear, porque siempre yo todo es Alejandro, todo el tema es Alejandro. ¿Y no lo es así? No, no todo es Alejandro. Yo te quiero, pero es que tienes que entender que no todo es Alejandro en este mundo. ¿Qué más es importante como Alejandro para ti? Pues, aparte de que fue importante en una relación de cuatro años que se tiene... Fue importante. Fue importante. Ya no es importante. Es importante porque... Esa risita de Kenia, hijo, es que el lenguaje corporal... No lo puedo olvidar. Es tan importante. Es muy difícil. La verdad, sexualmente, no hay otro hombre como él. Él sabe hacer el amor. ¿Qué más, además del sexo, tiene de atractivo Alejandro para ti? Que es tierno, es detallista, siempre se preocupa por mí. Yo también lo soy. Yo también lo soy. Siempre quiere estar a la venida. Soy detallista. A él no le importa. Me esfuerzo por la relación. Es lo que le decía. ¿No salimos? No, no es cierto. ¿No te obsequio cosas? Claro que no. ¿Para qué salimos? Vamos al cine y no podemos ni terminar de ver la película porque se pone a hacer sus escenas de celos que con quien hablo estoy trabajando y también que ya me fui con Alejandro. Sí. ¿Trabajas en el cine? No, o sea, contesto mensajes. Digo, a menos que lleve las palomitas, ¿cómo no? Y si no vas a ver la película. Del trabajo que es urgente y él empieza a decir que ya estoy hablando con Alejandro. Simplemente me quiere quitar mis contraseñas, mi teléfono. ¿A poco sí? El que nada debe, ¿y por qué tú no me enseñas tu teléfono? Espérame, espérame, espérame. Pero tú sí querrías las contraseñas y ese tipo de detalles tan personales e íntimos y digo, además inviolables de Kenia. ¿Inviolables por qué? Pues porque son personales. Claro. O sea, perdóname, pero yo creo que eso... No creo que tenga nada que ocultar, ¿o sí? No lo sé, pero aunque, a ver, no se trata de ocultar, se trata de respeto. A mí, personalmente, yo, la verdad, me vale lo que puedan leer o no leer en mi celular o en lo que sea, porque yo no oculto absolutamente nada, honestamente. Pero me parece una falta de respeto. Si no es tu número, ¿por qué lo vas a contestar? Por ejemplo. Es tu privacidad. ¿No? O si no es para ti el mensaje y no es tu teléfono, ¿por qué caramba lo estás viendo? O sea, ¿qué ganas? ¿Qué ganas de sufrir? ¿Qué ganas? O sea, yo no creo... Ahí es donde yo creo que podría existir una relación tóxica. Y las relaciones tóxicas, perdón, César, pero no van para ningún lado. No es... Yo no lo veo como toxicidad. ¿Cómo lo ves? Como que no supera todavía a su ex y yo quiero asegurarme de lo que ella afirma. Porque ella afirma que no habla con él. Ella afirmaba que no lo había visto hasta ahorita. Yo no sabía eso hasta ahorita. Imagínate si te hubiera dicho que lo vi. ¿Qué hubieras hecho? ¿Tú crees que fue correcto verlo? Me hubieras ido a acusar con mis papás como es su costumbre de irme a acusar con mis papás. Tienes una relación a la que le debe respeto. Hablan de él todo el tiempo que no es un bueno para nada, que él no me va a traer un futuro. Siempre lo comparas económicamente. No estudia. No tiene ningún trabajo serio. No estudia o no. Yo estoy estudiando una carrera, estoy a tres cuatrimestres de terminar, trabajo como auxiliar contable. O sea, sus papás me aprueban muchísimo más a mí. Pues quién no. O sea, digo, es que la verdad, mira, con sus respectivas y sus grandes diferencias, los dos son grandes personas. O sea, se puede leer que son grandes chavos con intereses distintos, con caminos diferentes, con objetivos distintos. cuando tú te decides a caminar junto a una persona es porque tienes un proyecto en común cuando menos visualizado o porque crees que con esa persona pues vas a no hacer mejor, porque yo no necesito de nadie para ser mejor en la vida. No debemos hacerlo así porque entonces creamos una codependencia. Pero sí es la persona correcta. Vamos a conocer mejor, ¿no?, de una vez a Fernanda. Kenia, tienes que entender que tu tiempo con Alejandro ya se terminó. Ten dignidad y respeta mi relación. Las cosas no siempre van a ser como tú quieres. Súper enojada. Alejandra, ¿cómo estás? Bien o estoy? Fernanda, perdón. Alejandra, es que me quedé clavada con Alejandro de que qué onda con esa relación. Ustedes eran más bien eran amigas. No, a ver, es que esta maldita se salió con la suya. Maldita, cállate. No, te callas. Porque tú no puedes decir que eras amiga mía. No, a ver, te callas, me dejas hablar. Cuando entras a mi casa te di de comer, mis padres abrieron la puerta de mi casa y tú eres una desgraciada que te robaste a mi novio. Claro que sí. No solo estás obsesionada con Alejandro, estás obsesionada conmigo. Maldita, te la pasas comentándome mis fotos en Instagram, insultándome, mandando mensajes, tengo pruebas. ¿Cómo lo vas a hacer tú? Sí, se lo hizo. Sí, Alejandro, me lo hizo a mí. ¿Tú crees que no te lo vas a ver? A ver, te callas, porque el día que tembló le llamaste, ¿no? Le llamaste a Alejandro me lo hizo a mi novio. No, a ver, ese día está conmigo, para eso te metiste a baño. Y tú te la gastaste con tu mamá, entonces tú no te metas. Tú me hiciste a arrastrar. Me fui con mi mamá para ver si estaba bien. Claro, ¿quién se acuesta con mi novio? ¿Qué te pasa? Si te vas a buscar a mi novio. A ver, mamacita, supera que no somos interesados. Estoy feliz con eso, no él ni te quiere. Yo no lo saco a este tema. Si no fueras uno de interés, sale dentro de los temas. Ya no solo busca el dinero. Es igual de obsesiva que él. ¿Por qué no te importa que Alejandro tenga el trabajo? ¿Por qué te importa que él trabaje y que tenga una carrera? A ver, señoritas, este... No, es que no la tolero, está loca, se la pasa insultándome, buscándome en redes sociales y en sí busca a mi novio. No, es que ahora que tembló, le llamaste. Claro, porque me preocupa. Y pues preocúpate por tu novio, preocúpate por ti en tres pesitos de dignidad. Fernanda, hablando de los tres pesitos, tú como con... ¿Cuántos pesitos andas de amistad? No. Ninguno. Mira, ninguna. ¿Cero pesos, cero centavos? No, y qué bueno... O sea, que no era tu amiga. Para mí no, para mí no, la verdad, nunca lo fue. ¿Por qué le bajaste el novio? No. Pues sí, se lo bajé porque se lo merecía y porque Alejandro más se merecía a alguien como ella. O sea, para empezar... A ver, creo que me equivoqué en la palabra, en la frasecita. Pues más bien, para que te lo baje necesitan dos personas, ¿no? No es que lo hayas bajado como tal, pero pues así que digas, ¿cómo respetas a tus amigas? Pues ella no se lo merece porque ella nunca me respetó, siempre fue una envidiosa. O sea, así como yo me vestía, me criticaba que por qué te vistes eso, o sea, que... ¿Y por qué te llevabas con ella entonces? Porque quería ver lo que fue en ti. Como porque ella es dependiente de mí, porque está obsesionada, no sabe vivir... ¿Con ti? ¿De ti? Conmigo y con todos, ¿eh? O sea, no sabe desprenderse. Y siempre busqué como aparentar, yo creo, porque, ah, pues como ella la siente a bajar y como yo nunca trabajé, como a mis papás si me daban lo que yo necesitaba, pues a ti te ponían a trabajar. Te lo mereces. Pero ya nos fuimos de un lado para otro, como que el partido entre Guadalajara y el América ya se fue como que chivas con Cruz Azul. O sea, no entendí absolutamente nada. O sea, no, 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 pregunto, este, Fer, ¿tú dices estar enamorada de Alejandro? Claro. No, definitivamente, o sea, Alejandro, yo sé que nuestro amor es recíproco, porque yo le doy lo que él necesita. No me digas. Oye, pues entonces, ¿qué necesita? No, mira, para empezar, yo no soy una interesada. A mí no me importa si Alejandro trabaja. Ok, tampoco te importa si Alejandro sigue viendo sexualmente a Kenia. Voy a la pausa comercial. No lo sabías, ¿verdad? Porque digo, y es que por Dios, ya, ya, yo, ya. Por favor, ya, carita, a ver, vámonos a la pausa, porque ya quiero conocer a Alejandro. Pues, ¿qué tiene este hombre? Ese es como el todas mías, ¿o qué onda? Yo regreso con él, así que... ¿A ti qué? No se vaya. Sí, es justo. No, que se quede sola, asquerosa.